Hola querido, ¿lo vendemos? ¿Ya está vendido? Hola Bebelín, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, feliz, porque Kicillof habilitó la navegación de lunes a viernes después de las 7 de la tarde. Un cráneo, ¿eh? Sí, por eso tengo este color. La verdad que la gente está muy... Un cráneo, ¿eh? Ahora es un genio, ¿eh? La gente no se contagia en la cervecería, no se contagian las plazas, se contagian el agua. Lo que pasa es que estos pibes zurdos nunca navegaron. Entonces, como no conocen lo que es navegar, creen que es de rico, no un deporte. Pero bueno, hay que dejarlo. No, ¿sabes lo que estoy pensando? Deben querer evitar, viste, que se arman esas fiestas en el río, el fin de semana que ponen un barquito al lado del otro y se pasan todos. Eso lo tendrían que haber evitado sin coronavirus. Claro. Cuando no iba a prefectura, a la isla esa X, no sé cómo se llama, y era un puterío. No tiene nada que ver el coronavirus con menores, palos, 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 palos. Totalmente. O sea, si vos ponés prefectura ahí, los demás que van a navegar, que van a pagar justo por el pecador. Igual que ponen en San Isidro inspecciones de tránsito los domingos a la tarde, ¿sabes la familia? Te ponen cuatro zorro grises. Me extraña que pose haga eso con los vecinos. Yo lo adoro, pero cuatro zorro grises que paran a la gente, les rompen la pelota, escúchame, todas las semanas te rompen los huevos. Salís a pasear con el Jonathan y la Jessica y te paran y te sacan el auto. Pero qué más querés, haces un supositorio a cero. Ya, mire, claro, viste. Ya, tal cual. ¿Viste eso? Sí, sí. Hay una puerta de pepino, rompen los huevos, viste. Paren a las motos, está muy bien lo que hace la reta. Está parando a todas las motos. Hay mucho choreo. Mucho choreo. Eso está parando a las motos, sí. Eso está muy bien. Pero yo tengo motos, que me paren. Pero aparte ya no tienen autoridad moral, porque vos viste el obelisco, la plaza de mayo, lleno de gente haciendo pogo el sábado. Sin barbijo, una cosa. Después no, te pueden parar y pedirte permiso de circulación. Yo fui y no vi nada de eso. Sin barbijo. Realmente, en un momento sentí la bocina en un camión y ahí llegó Daddy. Pero éramos llanos, porque todo el mundo se corrió, viste. Pero está bien, yo lo veo muy bien, que se movilicen. Ahora, cuando salen los que no son el pueblo, los enemigos de la democracia... No, no, la marcha del 17 no es una marcha contagiosa. Ahí no hay contagio. Ahí el coronavirus sabe que no se tiene que meter. Ahora, vos sabés que no es crítica la marcha. Está muy bien que salgan a... Ellos, más que nada, que son tan leales, pasaron todas las grabaciones de Massa, de Alberto, todo lo que dijeron antes del gobierno de Cristina por el día de la lealtad, ¿no? Para ver la coherencia y la continuidad del discurso. Pero hay una cosa... Así como cuando Daddy, después de todas las barbaridades que dice, dijo que le tengan cola a Chipi, es un barbarismo. Tenían al Papa... Uno que imita al Papa en una camioneta. Sí. Y creo que si fijara al Papa con él... O sea, tomarlo al Papa de rehén... Lo vi. ...mental... O sea, ¿entendés lo que te digo? Me lo perdí eso. Es un boludo. Un imitador del Papa, vestido de Papa. Una cosa impresentable. No, pero lo que está diciendo el Papa es nuestro. Qué país, qué país. Hasta se hacen cargo... O sea, todos los demás son enemigos. Ellos ponen... Lástima que nos llevan a la momia y al caballo rojo, pero... No, yo quiero dejar en claro que si Dios es peronista, yo soy atea. Lamentablemente... No, Alberto dijo que Dios es peronista. Sí. Alberto se equivocó... Está afiliado, parece que está afiliado. También confundió a Machado con... No, a Benedetti con Serrano. Bueno, no importa. No, Dios no es peronista, Alberto. El que es peronista es el Papa. Claro. A pesar del Papa, vos crees en Dios es porque tenés fe. Es así la relación. El representante de Dios en la Tierra es peronista de Guardia de Hierro. Eso es verdad. Lo que es mentira es que sea el representante del Dios en la Tierra. Dios te tiene a vos, a vos, a vos... No, no importa. Cualquier Papa es el representante del Dios en la Tierra. Digamos, la empresa que tiene la exclusividad a Dios es el Papa. La que compró los derechos. Claro, es como dicen, no, a Julio Iglesias lo traigo yo. Pero la verdad que no es así, chicos. Dios debe mirar desde arriba y... A ver, a ver. Que Alberto Fernández, el presidente, diga que Dios es peronista. ¿De dónde saca eso? No, pero siempre dijeron, los peronistas se caracterizan, con todo respeto, como Maradona, por decir pelotudeces tipo ametralladora, y después los demás, ordinarios, rústicos, lo levantan y dicen, que ve que esto va al gato. Y con Dios es peronista. Tal cual. Le digo que llevan el camión para atropellar a tú y frené porque... No, todos esos rústicos de cerebradismo. Sí, bueno, Guillermo Moreno diciendo en entrevistas, todos saben que somos el partido del amor. Sí, que el peronismo es amor. El que te recibía con el arma arriba del escritorio. Sí, sí, sí. La locura. Le voy a pedir un favor, de verdad, a los K. Es muy infantil hacer una campaña diciendo, somos el amor y los demás no. Nadie se lo cree. Parece un picnic de la primavera. ¿Viste el zorrino Pepe de Pucco en la flor de la boca? No son el amor. Ustedes son la controversia, el odio. Pero fundamentalmente, ustedes son la imagen en el mundo de lo que es el afano, el escruche. De lo que es lo peor que puede haber ustedes, Chávez y Fidel. Ustedes son lo peor. No, el amor no. Porque ellos creen que se autodenominan dueños del amor. Yo creo que esas cabecitas chiquitas llenas de lo que queda del piolín deben pensar, la gente nos quiere porque nosotros somos la paz. Y siempre fueron los montoneros. Es todo lo contrario. Y siempre están todos los montoneros en el gobierno. Dicen, somos el amor. Son unos hijos de puta, te lo digo así. Te lo digo en una metáfora. Son unos reveréndicos de puta. Ladrones, devuélvan a la que se apanaron. No te van a entender la sutileza. Pero eso de mezclar al papa, me hace una falta. A ver, yo la verdad que lo respeto. El papa no, a Dios. No, no, a mezclar, disfrazó al papa. Ah, eso. Es como la boluda que se disfrazó en De Vita en un minicú. Pero hay figuras icónicas, icónicas. No, con la careta de Vita. Con la careta de Vita o de Cristina. No, de Vita. En un minicú, ¿verdad? Es increíble esa imagen. Yo digo una cosa que yo no soy antiimperialista, yo soy gorila. Pero igual a Eva la respeto muchísimo, fuera de joda. Es un ícono de lo que fue la mujer en ese lugar. Hay que situarse en ese momento, en ese lugar. Si cuando yo dije en la mesa de Mirta Legrán, de Juana, lo que dije de Cristina, no, no, dijo cáncer, porque Evita murió. ¿Qué tiene que ver el culo y la memoria? Y la hija de Moró con los taquitos. ¿Alá, con la hoja? Bueno, ellos disfrazar a dos conchetas de minicúper con la careta de Evita es pegarle un sopapo a Eva Perón. Pero se han cagado históricamente en las manos de Perón, en Perón, en Eva que la secuestraron, se la llevaron, se la llevaron. Echame una cosa, 17 de octubre, ni una flor a Perón ni a Evita. Ni una flor le llevaron. Pero vos sos tan inocente. Qué bárbaro. Que Cristina es peronista. No la nombró. No, no, eso a mí me queda claro. ¿Vos te acordás de la ficha abrazándose ella con Néstor, con el pueblo? Que era el icónico a ficha de Perón y Evita del renunciamiento histórico. Es que por eso los usan más. El peronismo nació con Néstor y ella. Claro, pero ellos no son peronistas, ellos estuvieron con los militares. Ellos tienen fotos con los milicos del proceso. Sí, en Santa Cruz. Ellos fueron negociantes de todo lo que les dejó poder. Ellos transaron con Menem. Todo era, a Menem era el mejor presidente, el único. Ellos son un dofantoche, realmente te digo. Hay que decirlo porque si no, damos vuelta. Si alguien cagó al peronismo, que en eso me haría kirchnerista. Si alguien cagó la figura y la historia del peronismo, fue Cristina y Néstor. Los hicieron mierda, los destruyeron. Es más, tomaron a los peronistas como empleados. De hecho, usan hasta el nombre del pendejo Cafiero porque les sirve, no porque sirva. Es una diferencia. Bueno, hablando de Néstor, prepárate porque van a estar bombardeando las redes sociales, haciendo homenajes a Néstor porque se cumple el 27, los 10 años de su muerte. Ah, mirá vos. Exactamente. Entonces van a hacer una campaña que se llama 10 días, 10 discursos, perdón, 10 días, 10 discursos, 10 años, y van a estar difundiendo a través de las redes sociales distintos discursos de Néstor Kirchner. ¿10 años ya pasaron? 10 años, el 27 de octubre. Claro, 10 años del último censo, ¿no? Claro. Fue el mismo día que... Pero impresionante que hayan pasado 10 años de la muerte de Néstor. Impresionante. Por ejemplo, uno de los discursos que van a difundir es uno que dice, este país está necesitando ejemplos morales. Que va a renunciar Cristina. Ahora, otra cosa. ¿Y eso qué lo dice? Cristina. Lo dijo Néstor. No, no. Sí, sí, sí. Lo dijo y murió. Después de cerrar la caja fuerte... Hay que agarrar los discursos de antes de Néstor y de Cristina. A ver, hay una... Éxtasis. Chicos, otra cosa, otra cosa. Bochornosa. Ese esper y un amigo mío en mi ley. No te enojes, Cullini. Pero empezamos de nuevo a armar titanes en el ring. No, no. Lo presentaron como si fuera el gran ingreso al partido. Es una cosa... Es vergonzoso. Dicen que a la justicia se manda una buena lavada de cabezas. Salimos Cullini. Cullini es muy buen tipo, pero... Escuchame, no porque sos conocido. Vas a... Es una vergüenza. No, además hicieron una presentación como si fuera la gran incorporación del partido. Una cosa... MacArthur. Vieron MacArthur. Qué sé yo. No. Es terrible. Eso porque también hay que ver que si nosotros ponemos gente que no sirve... Y te digo más. Entre los boludos que no sirven estoy yo. Y yo a mí me da una ofrección como... Querés ser diputado de la derecha, de la izquierda. Si yo llego a ser diputado, primero me duermo en la banca. Segundo me cago puteada con todos. Y tercero renuncio aburrido porque cuando viene un día de calor... Y le digo, Edu, ¿qué hace? Y yo me voy al río. Bueno, chao. Renuncio a la banca. No sirvo para eso. Hay que decir no sirvo. Igual que este chico, el bailarinco, que está con Bullrich. Guerra. Maximiliano Guerra. No hay que poner gente conocida, hay que poner gente a que sirva. No puede poner a los amigos. No, pero Maximiliano nos dijo acá que él no quiere ser candidato a nada. A él le gusta la política, opina de política, fue a la marcha, pero él no quiere ser candidato a nada, ni pretende. Igual, pibe, olvídate porque como bailamos con Cristina, no vamos a bailar. No, pero la verdad, te digo, tenemos una clase política deplorable. Y te digo más, yo fui como un boludo que hay en la trampa. Lo quiero contar en estos que Colchones Gany nos apoya, porque es tan aburrido el pase que la gente se duerme. No, yo te digo una cosa, una vez me llamó Coco Bertain y me dijo, estábamos en el Tattersall, me dice, dale una mano a Esper, viste. Yo le presenté el libro a Esper. Pero yo pensé que había un fundamento detrás, que tenían ganas de hacer algo por la patria. Después me doy cuenta que no, viste. Que nadie empujó, todos hicieron lo posible para que vuelvan estos. Y realmente, recién escribí a Milley, pero no sé qué haces al lado de esos dos. Honestamente, quedate solo, pero no al lado de esos dos. Bueno, Giacomini, que es su socio, se enojó mucho con Milley. Mucho, mucho, mucho. Sí, no querían. Pero, ahora yo tengo, mirá, te juro. Mucho. ¿Dónde lo tengo acá? Pero déjalo, por ahí le gusta, qué sé yo. ¿Qué carajo haces con Cullini? Le dije, porque me indigna, porque él, más o menos, nunca va a ser un mito de economía, pero es creíble. ¿Qué hacen esos tres? Yo lo veía, bueno, acá quiero presentar una incorporación. Pero escuchá una cosa, no por Cullini, pobre, porque es buen tipo, pero que corta el pelo. Pero con el quilombo que tenemos en la Argentina. Qué sé yo. Bueno, querido. ¿Estuviste en marcha el sábado o no? No te vi, no te vi. No, no, no fui, no fui, no fui. No voy a ninguna marcha, no voy a ninguna marcha, ¿por qué no? Ay, a mí no se es el fervor. Yo dejé el auto donde era el Itál Park. ¿Y me llevaron el Chota? No, que nos quieren. No, 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 no ¡Gracias!